Te arrastré hacia todo lo que te infectaba Y encontré la manera de mirar el todo Es como asiste el diablo A los que desesperan Debajo de la piel Donde vos no lo ves Voy a gobernar Tus sentidos Adueñé De lo que te rodea Y te hace creer Lo que inventé Que seca las ideas Que prosperan Te doblé y no voy a parar hasta que beses el suelo Y encontré la forma de quebrar el todo Debajo de la piel Debajo de la piel Donde vos no lo ves Voy a gobernar Tus sentidos Debajo de la piel Los lejos no lo ves Mientras quebró tu razón Soy el rojo que me des Mientras estés dormido Andaré No hay nada que me pueda detener Entre los cielos Soy el rey No hay nada que me pueda detener Y seguiré nublando tu visión No hay nada que me pueda detener Entre los cielos Entre los embusteros Sembraré Y entre las sombras Andaré Tú THERE No hay nada Y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video